De parte de toda la producción de Hablemos de Caballos y Más, todas las semanas nos desplazamos hasta diferentes puntos de Costa Rica para que usted disfrute con nosotros de un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Nos vamos propiamente hasta las caballerizas de los Hermanos Rojas, aquí en Zarcero, donde el señor Cándido Guzmán, para que usted disfrute una hora de la hípica en Costa Rica. Hablemos de Caballos y Más de Zarcero, Caballerizas Hermanos Rojas. Aquí a ver un programa totalmente diferente para que usted se deleite de una zona riquísima, pero riquísima en toda su vegetación. Y con nuestro amigo Cándido Guzmán. Muy buenas tardes, Cándido y su hija Bielka. Buenas tardes, sí. Yo darle la bienvenida aquí a estas cuadras de los Hermanos Rojas. Y ahí muy agradecido que me hayan tomado en cuenta en este su programa. Este, darle la gracia también a los muchachos que trajeron los caballos. Y no, y aquí estamos echando para adelante con el asunto de los caballos. Tratando de sobrevivir. Cándido, esa pasión de los caballos suya, ¿desde cuándo inicia usted eso? A veces uno lo trae una sangre, a veces se lo inculcan. Sí, no, yo la verdad que eso lo, desde pequeño, desde que tengo memoria, yo, este, me han gustado los caballos y siempre los he traído, este, muy adentro, digamos, para lo que es, para el trabajo. Yo cuando vivía en Nicaragua, pues sí, este, ya, ya yo andaba a caballo, desde muy pequeño. ¿Desde cuándo se vino para Costa Rica? Yo para acá a Costa Rica me vine en el 92, tenía 16 años más o menos cuando llegué acá. Y desde entonces vivo en este país, que para mí me ha acogido y aquí es donde he hecho todo yo, mi familia, como mi hija, que está aquí presente. ¿Cómo comienza lo de los caballos? Comienza primero limpiando cuadras, le dan una oportunidad, porque de hecho también de ser un extranjero, pues uno tiene que comenzar a ver dónde inicia esa pasión. Sí, yo la verdad que inicié limpiando cuadras, duré como cuatro años para aprender tanto de los caballos, su comportamiento, como de los montadores que llegaban, siempre tratando de agarrar lo bueno de cada montador, digamos, porque ahí en esto habemos muchas personas que lo hacemos diferente. Y ahí inicié yo, limpiando cuadras, después ya me fui para afuera y allá afuera ya me dieron la oportunidad de que me montara un caballo, ahí ya inició, como en el año 2005 más o menos. ¿Dónde, en qué cuadras inicia eso? Porque es difícil, a veces, cuando uno comienza a limpiar cuadras y hay varios jinetes que le den esa oportunidad. ¿Quién le da esa oportunidad en ese momento? Sí, yo inicié aquí en unas cuadras ahí, en el Hotel La Garza, ahí fue donde yo inicié limpiando cuadras. Después ya me fui para afuera, allá por Higuito Desamparado, y ahí el dueño de las cuadras, bueno, él me preguntó si yo montaba caballo y le dije que no, que yo nada más había visto caballos, había visto cómo los montaban, cómo los montadores se sentaban, cómo jalaban las riendas, pero que nunca había hecho eso. Entonces, él me dio la oportunidad de uno de los caballos de él, que se los montara y me dijo que sí, que estaba bien, que yo montaba bastante bien y ahí arranqué ya yo con esto de los caballos. ¿Una anécdota, algo que usted diga, ese le marca a usted para seguir adelante o que le haya pasado, como decimos nosotros, un vacilón dentro de esto de los jinetes? Porque todos los jinetes son totalmente diferentes. Sí, todos somos diferentes, usted lo dijo. Anécdota o que me haya pasado, bueno, a mí me dijeron muchas cosas en el pasado, cuando yo limpiaba cuadras, me dijeron, usted es un simple limpiacuadra, usted es esto, y esa persona que me lo dijo, pues actualmente somos amigos, yo soy de la persona que no guardo rencor a nadie. Una vez estábamos en una competencia, yo no montaba cuando eso todavía, yo estaba hablando con un señor ahí, estábamos hablando de los caballos, y él llegó y me apartó, me metió el hombro y me quitó de ahí, y se quedó hablando con el señor, y después el señor ese llegó y me dijo que no me sintiera menos que nadie, que él estaba hablando conmigo, no con él. Y ahí eso es una anécdota que a mí me pasó, y imagínese, en un lugar que haya tanta gente que le hagan eso a uno. ¿Un caballo que a usted le haya marcado, para decirle a usted, con este caballo estoy iniciando, y con este caballo fue el que me impulsó a seguir adelante? Este caballo caprichoso, que fue el que me inició a mí, digamos, el que yo ya agarré desde el principio, un caballo que lo agarré de cero, por decirlo así, que fue el que le enseñé lo que él ya sabe hasta ahora, todo lo que él sabe yo se lo he enseñado, ese caballo no ha tenido otro montador, que no sea yo, y ese caballo que a mí me ha marcado, digamos, un caballo que todo el tiempo ha estado prácticamente conmigo, desde los tres años. ¿Zona que está montando actualmente solo Sarcero? Sarcero, este, bueno, acá en Laguna, Sarchí, San Carlos, Fortuna ahí, monto también en Santa Rosa, en los caballos de este amigo, en del papá, este, y aquí en Laguna, que montamos estos caballos, y en Sarchí, donde el muchacho que se fue, Julián, hasta allá vamos a montar. ¿Es el comer, como decimos nosotros, de día a día, es el trabajo que le da su sustento, que lleva su sustento a su familia, que, como dicen, el pilar, el montar a caballo? Eso ha sido, eso ha sido, sí, este, con eso he sacado a la familia adelante, y ya ahí, y agradecer también, va, porque a pesar de esta pandemia, pues muchos clientes han mantenido la confianza en mí, de sostenerme ahí con los caballos, y gracias a eso, yo he llevado el pan de cada día a la mesa. Sí, porque yo creo que eso es una de las partes que muchos jinetes también comenzaron a, como decir, a que se le bajara ese salario, porque los muchos quitaron caballos, mandaron a potreros, y dejaron de montar caballos por lo de la pandemia, porque no se podían sacar. ¿Le mantuvieron esa, gracias a Dios, esa dicha? Sí, esta gente es uno de los que me ha mantenido eso de siempre, estos muchachos, aquí Gustavo, este, que me han sostenido ahí, digamos, con lo que es los caballos, y a yo les doy gracias de verdad, porque han confiado en uno, va, en darle los animales a uno. ¿Lo acompaña a su hija siempre, a los... Mi hija, mi familia siempre ha andado a los topes conmigo, en las exhibiciones, en todos lados, ellos andan siempre, ellos son, siempre ha sido el núcleo familiar, digamos que siempre andamos juntos, siempre andan, no importa donde vayamos, ellos van ahí siempre. Que eso es muy importante en este ámbito, porque hay gente que la familia no le gusta, aunque usted sea del jinete, que no le gusta ese roce, pero eso ayuda a fortalecer esa pasión que uno tiene por los caballos. Sí, más o menos, vea ella, está por acá hoy, siempre donde vamos, ellos siempre van ahí conmigo, no importa la hora de la noche que nos vengamos, la madrugada, si hay que levantarse temprano, se levantan, la cuestión es ir conmigo, siempre andamos en familia. Bueno, Candio, yo creo que hoy, pues, nuestros amigos televidentes, pues, conocieron un poquito lo que es Candio Guzmán, el jinete de la zona, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, en este su programa Hablemos de Caballos y Más. Estamos bien en agradecerles a ustedes, este, de haber venido acá, como les dije antes, por tomarme en cuenta a mí, digamos, este, y agradecido haberlos conocido a todos, de verdad, muy agradecido. Bueno, invitemos a la gente a ver todos los ejemplares que vamos a ver desde aquí, desde alguna de Zarcero. Claro que sí, este, ya hay invitarlos, va el próximo sábado a las 5 de la tarde, ahí por, hablemos de caballos y más, este, los caballos que yo monto por acá, ahí un poquito de lo que yo hago, un poquito de todo, muchas gracias. Bueno, ahí, vámonos. Bueno, directamente desde Zarcero, en este hermoso lugar de Laguna, nos vinimos para que ustedes, amigos televidentes, conozcan la calidad de ejemplares que tenemos en esta zona. Aldo, qué bonito ejemplar, y qué buen presentador tenemos hoy con nosotros por acá. Así es, y esto es gracias a Farmacias Elimar. Luna, Mariscal es el padre, Minerva la madre, color blanco, costarricense de paso, seis años, quien la monta, Cándido de Guzmán, y quien nos acompaña, su propietario, Don Wilber Lowe. Buenas tardes, Don Wilber. Buenas tardes, mucho gusto. Don Wilber, qué bonita yegua. ¿Hace cuánto tenés ese hermoso ejemplar? Ya esta yegua, yo hace más o menos, ¿qué? Como dos, dos años, dos años y medio, por ahí hace, de tenerla así. Una yegua que lo hablábamos antes fuera de cámaras, un viante perfecto para cualquier salto que quieras echar de un caballo reconocido, ¿verdad? Eso es cierto, mucha gente me lo ha dicho, y ahora que llegan ustedes y me lo confirman, sí, ya y no, la idea es sacarle cría, por cierto, tiene cerca de dos meses de gestación, entonces vamos a esperar a ver qué. Está puro chineo. Está puro chineo. No, no, viéndola, Aldo, de donde la queramos ver, una yegua muy bien conformada, de sus cuartos, de sus barriles, actos, ese cuello, esa mansedumbre, como la yegua, y lo femenina, que es la yegua, pues llama mucho la atención y hace un conjunto de un hermoso animal. No, no, sí, aparte, bueno, color blanco, con unas ancas, que le decía yo a Don Wilber, unas muy buenas ancas, como para una yegua reproductora de primer nivel. Yo creo que Don Wilber, yo creo que nos decía fuera de cámaras que ya había perdido una cría de él, esperamos que esta se mantenga porque sí, hemos hecho una yegua que a pesar de eso es una yegua joven de seis años todavía. Don Wilber, ya mes y medio, meses de preñada, como decimos, ¿de qué caballo viene? ¿de dónde proviene? Ese potranco, ese que estoy esperando, que ojalá que todo me salga bien, es hijo de Imperioso. Bueno, la línea de Imperioso yo no sé, en este momento no la tengo, que es, pero sí es un buen padrote. A ese caballo se le han sacado muchas crías y ha dado de maravillas, de maravillas los potrancos, los caballos que ya están hechos, anda como en, supuestamente, como en unos 45, algo así, 45 a 50 hijos tiene ese caballo y todos han salido excelentes, número uno. Andas buscando movimiento con tamaño, con ese que no se quisiste. Exactamente, sí, eso es lo que estoy tratando de buscar, más movimiento y más, y buen tamaño y entonces con ese caballo vieras que está dando buen tamaño y entonces esa fue la idea de preñarla con Imperioso y ahí vamos, a ver, a esperar, a ver qué. Para tener, para tener resultados a futuro de primera calidad. Exactamente, sí. Una yegua pues totalmente empezando su proceso y como la vemos bien definida y como la podemos ver en ese momento en pantalla, esos cuartos hasta que dan gusto, ¿verdad? Hasta que dan gusto, eso implica un poco lo que es el buen mantenimiento, su buena alimentación, una yegua que se ve lucita, esa piel lucita que marca mucha diferencia, Aldo. Sí, yo creo que eso es de lo que vamos a comenzar a ver desde este lindo lugar aquí en Laguna de Salcero gracias a Ganadería El Imar. Qué interesante desplazarse hasta rincones en Costa Rica donde la hípica, Aldo y mi amigo acompañante siempre están presentes pero reflejadas en hermosos animales. Qué bonita potranca. Eso se refleja hoy gracias a cuadras y transportes huachipelín allá de nuestro amigo Petro Chely Jiménez con Lolita, una retinta iberoamericana de ocho años su propietario don Bernie Rojas quien la monta Cándido Guzmán. Don Wilber, una bonita yegua iberoamericana. Excelente, excelente, buen tamaño, muy elegante ella y es una yegua que tiene futuro. Es una buena... yo diría una yegua de esas atenta porque si la comenzamos a ver su cara, sus orejitas, sus ojos atentos a una disposición de lo que le diga pues el jinete nuestro amigo Cándido. ¿Qué andas? Sí, claro, obviamente pues vemos a este jinete reconocido aquí en la zona de Sarceros, San Carlos que lo decía fuera de cámaras, no es solamente tener un buen caballo, es saber también quién te lo monta, quién te lo hace, quién te le da mantenimiento y vemos en lo particular a nuestro amigo muy bien sentado como quien diría yo, como quien dice clavado a la montura y si hablamos un poco de la morfología de esta potranca, un color divino, a mí yo siempre me he inclinado hacia este tipo de capas y la medimos de donde sea, ¿verdad? Cuartos bien definidos, un buen barril, ese cuello arqueado que me encanta a mí en los caballos, eso indica que hubo un buen proceso de bozal, eso es algo muy importante, ese ligero lucerito que tiene en la frente, apenas se le ve muy bonito con esos dos cabitos y ese pecho, ¿verdad? ¿Qué cosa más bonita? Así es, yo digo que esos también, como le decís vos, son parte de lo que la gente va buscando y tener, si la vemos también, es una yegua, a pesar de ser iberoamericana, que es corta, con esas zancas bien pronunciadas, que eso le da una gran belleza, yo creo, a este lindo ejemplo a Don Wilber. Sí, sí, claro, este, demasiado, demasiado hermosa, demasiado hermosa esta yegua, y gracias al montador, al montador Candio, que él es el que los ha atendido, las bestias aquí, en Sarcero, por cierto, la potranca mía, bueno, la que salió antes, antes de este, él la hizo, mejor dicho, cuando yo compré esa potranca, venía apenas, ¿de cero? de cero, casi de cero, y él me la hizo, y ahí ustedes la vieron, como está esa potranca, ya está terminada, mejor dicho, y está bien trabajada. Como pudimos ver, cuando sacaron el animal, iba con su cola amarrada a la montura, en esos momentos, la potranca, está como quien dice en celo, entonces, por eso el jinete la sacó con su cola amarrada, para que no hubiera ese movimiento, que estamos viendo en el rabo, pero es, obviamente, por el subproceso, en el que se encuentra, pero obviamente, es una yegua, que el rabo lo maneja a la perfección, ahorita, porque está en celo, pues la vemos, pues, rabiando, como quien dice un poquito, pero está a punto, de que le traigan el garaño, para poder sacar una buena criada, sigamos viendo más caballos, directamente aquí, desde Laguna de Salcero. Sí, gracias a Centro Agrícola Cantonal de Esparza. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa, Vida y Salud, todos los jueves, a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí, para invitarle a que sintonice, Punta Arena, su historia y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio separado, para hablar de los acontecimientos, importantes de Punta Arenas, y para resaltar a hombres y mujeres, que con su actuar día a día, hacen grande a nuestra provincia. Bueno, continuamos aquí, en Caballerizas Hermanos Rojas, en Laguna de Salcero, gracias, a bar y restaurar los mangos, en las juntas de Avangares, con Tormenta, padre Torbellino, madre Encijada, una torda iberoamericana, de 9 años, Cándido Guzmán, la monta, y quien me acompaña, su propietario, Gustavo Rodríguez, buenas tardes Gustavo, Buenas tardes, bienvenidos, Gustavo, una bonita yegua, hija de Torbellino, describimos, su descendencia, y hace cuánto la adquiriste, bueno, es una bonita historia, esta yegua, yo la adquirí, la compré a un tío político mío, sin saber, la descendencia, yo, me di a la tarea, buscar información, gracias a Dios, pues, conseguí la información correcta, del lugar de donde, donde fue sacada, la yegua viene, de donde, Fernando Herrera, por Morazán, de Esparza, esta yegua, bueno, viene de, el padre es Torbellino, Torbellino, hijo de San Juan, y hijo de profesor, y la madre viene de Encijada, hija de, de Encijada, un español puro, que, en aquellos años, ya afinado, Joan Sebastián, se llevó para, para México, es una yegua, que tenía, un problema de doma, gracias a mi amigo, Cándido, se logró, corregir muchos, de esos defectos, que tenía, de una doma, que se saltaron, de, de Bozal, a Freno, se saltaron el filete, y se logró corregir, ese, 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 esos, esos defectos, que tenía, más que todo, en el cuello, que tiene los iberos, que son un poco, más duros de cara, se logró, pero enormemente, corregir, ese, ese problema, Cándido, con su forma, de doma, que tiene, una doma, que yo la admiro, una doma, sin, sin castigo, sin maltrato animal, logra, corregir, esos, esos pequeños defectos, que, a la larga, me hacen, que, que yo lo disfrute bastante, yo creo, que eso es parte, de lo que, muchos, dueños de caballos, buscan, el hecho de buscar, un jinete, que tenga, eso, aparte de eso, que lleve una pasión, por los caballos, que tenga esa paciencia, y pasión, por ellos, para poder corregir, cualquier error, que a veces, otros se lo hacen a eso, correcto, si, fue una doma, hecha, como se dice, popularmente, el mecatazo, y, ese, 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 ese animal, yo logré, bueno, conseguir la descendencia, por, Pedro Castillo, un hacedor de caballos, muy conocido, de esas cuadras, de, en paz descanse, de Fernando Herrera, él fue el que, el que empezó, la yegua, luego la vendieron, para esta zona, aquí de Sarcero, y ahí, fue donde se perdió, se perdió, yo, logré conseguir, por casualidades de la vida, yo un día, bajando la yegua del, del carro, llegó un señor, y me dice, yo, conozco esa yegua, y, como es posible, si, yo sé a donde viene, entonces, me empecé a preguntar, y, lo que me dijo, coincidía exactamente, con lo que, con lo que era, hasta que llegué, donde el muchacho, que la, que la sacó, bueno, yo creo que, después de ver, este lindo ejemplar, agradecerte, Gustavo, por haberla traído, y, este, continuamos con más, gracias, a Ganadería Santa Lucía, de nuestro amigo, Jorge Murillo. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos, el personaje de la semana. Hola amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, en este segmento, el personaje de la semana, nos vinimos propiamente, hasta Laguna de Sarcero, a conversar, con un sarsereño de Cepa, el señor, Gustavo Rodríguez, que está, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bienvenido. Qué placer tenerte, Caballos y Más. Muchas gracias. Tabito, de a caballo, de toda la vida. De toda la vida, desde que, pues andaba ahí, arriendo ganado, en las fincas, de mis primos, con mi papá, algunas veces, en esos barriales, hace tiempos, ¿verdad? Y ahora, un poquito más, enfocado, lo que es los topes, y caballos más de silla, de exhibición. ¿Puede decirse que sos, caballista, de esos chiquillos, que agarraron, y se montaron a pelo, prácticamente? De los caballitos, que siempre queremos tener, el caballito, pues en buenas condiciones, y buscar, lo mejor que se pueda tener, el mejor caballo, que uno pueda tener, porque eso se lleva, eso se trae más bien, no es una cuestión aprendida, para mí, no se aprende, eso se trae en la sangre. Eso se trae, vos sabes que eso es algo, es un punto muy importante, porque hablando fuera de cámaras con vos, vos me comentabas, que desde muy niño, tuviste que desarrollar, un trabajo, con tu familia, en la finca. Entonces, creo que desde ahí, vienen las bases, cuando te decía anteriormente, que caballito, de montarse a pelo, es porque eso, lo acostumbraba a ser uno, chiquillo, y ahí, pues comienza uno, con ese quisquilleo, verdad? Es muy bonito, Gendal, porque, a pesar de que yo, no trabajo en fincas, porque yo estudié, tengo mi profesión, soy técnico electrónico, y tengo mi trabajo aparte, siempre queda, lo que uno, cuando niño, pues tenía esa pasión, y busca, la manera, sea de, amigos, buscar, cómo tener un caballo, cómo, cómo estar en ese ambiente, y a pesar de que yo no trabajo, en fincas, mi papá, mis hermanos, sí tienen, pues su finca, y tienen la posibilidad, de montar a caballo, todos los días, yo decía, era eso, a veces, pero sí busco, tener mi caballo, propiamente, en una cuadrita, pero, ¿tenés ese compromiso, con tu caballo? Claro que sí, eso es más que todo, un compromiso, es una cuestión recíproca, yo le doy, cuidado al caballo, y él me, me va a compensar, con ese, con esa pasión, con ese gusto, a veces los caballos, tienen una mística, una, una cuestión, que lo relaja, que lo, que lo mantiene a uno, psicológicamente estable, puede decir, sí, es una pasión, muy bonita. Hay algo muy importante, bueno, con todo respeto, a los amigos, que nos ven, está el caballista, que paga, para que cuiden sus caballos, y está el caballista, que tiene el caballito, pegado a la ventana, en una cuadra, eso es importante, es un compromiso, es un compromiso, como quien dice, hablar de un ordeño, que es, no hay feriados, no hay feriados, no hay nada. Es correcto, para mí existe, el dueño del caballo, y el caballista, caballista, le da comida, desde que amanece, desayuno del caballo, hay que cepillarlo, hay que darle comida, siempre, siempre hay que tener ese cuidado, como usted dice, no hay feriados, todos los días, al cuidado, un caballo, bien cuidado, se nota, a distancia, ese compromiso, con el animal, el cuidar, limpiar una cuadra, para mí, eso me relaja, limpiar la cuadra, cepillar el caballo, diariamente, que es importante, aquí en Zarcero, es muy complicado, por el asunto del clima. Eso quería que habláramos un poquito, el clima afecta mucho, contanos, que sufre el caballo, en un clima, tan agradable como este. agradable a veces, a veces se pasa de frío, a veces se pasa de frío, si, el caballo en Zarcero, es complicado, el asunto del pelaje, es abundante, los caballos, hay que mantenerlos, con buenos minerales, bien cepillados, con desparasitantes, estar siempre atento, porque el caballo de Zarcereño, o de zonas altas, se nota, cuando usted va a un lugar, más bajo, más caliente, es notable, el pelo lo empieza a soltar, es un caballo peludo, eso es, es importante, hay que estar encima, con el cepillado, limpiar las crines, todos los días, eso es parte, de lo que uno, como caballista, no dueño de caballo, sino más bien caballista, adquiere el compromiso, de mantener al animal, en buenas condiciones, muchos sabemos, un tema que voy a tocar, pero quiero que, pues vos mismo, nos lo expliques, pues tener un caballo, en una zona alta, fresca, fría, y nos invitaron, a un tope a Liberia, nos invitaron, a un tope a Punta Arenas, o a Guapeles, hay que tener cuidado, con eso, hablarnos un poco, del cuidado que vos tenés, si es bien notable, yo cuando he ido, a topes como el del puerto, como el de Santa Cruz, el animal, es diferente, y el hecho de llevarlo, es bueno llegar, con tiempo, para que el animal, como que se aclimate, que se adapte, llevarle agua, yo tuve una anécdota, con una vez que fui, que al tope de Santa Cruz, el animal, no había agua, se desesperó, el animal, empezó muy mal, en ese, ese ahogo, ese desespero, si, y este, es muy peligroso, siento que, que puede afectarle, puede caer, muerto, el animal, tiene, tiene esa incomodidad, ese estrés, no se va a presentar bien, es algo importante, también, no se va a presentar, él va a estar, con una, con una situación, incómoda, que, no conviene, hay que tener cuidados, si, nosotros, ya, ya tenemos, experiencia en el puerto, también, yo vi un caballo, cuando, iban, iban forzándolo, mucho, la persona, pienso que no sabía, que meterlo al mar, malísimo, el malísimo, el caballo cayó, cayó, pensó que lo iba a refrescar, sí, pensó que lo iba a refrescar, eso, eso, es como un resfrío, no sé, pero, sí, es importante conocer, y tener esos cuidados, ¿de tu familia? ¿cuántos hermanos? ¿cuántos de a caballo? Somos seis hermanos, hombres todos, prácticamente a todos, nos han gustado los caballos, algunos un poquito más alejados, del ambiente, tengo un hermano, saludos a mi hermano, Rolando, allá en New Jersey, en Estados Unidos, que él tiene, pues tiene tres caballos por acá, Don Candido, nos hace, el trabajo de Oma, y él, tiene tanta pasión, por los caballos, que los tiene aquí, y los monta, viene, vos sos el que le sacas provecho, sí, yo los monto más que él, él viene una vez, dos veces, una vez al año, una vez cada dos años, y vea usted la pasión que tenemos, eso viene de, o sea, eso viene de sangre, entonces, por ahí mi hermano mayor, Gerardo, también tiene su caballo, Pablo, otro, que también tuvo caballo, con Luis Carlos, y algunos que tenemos un poquito más de pasión, pues mantenemos esa tradición, porque yo siento que, que eso viene de mi familia, mi madre, Eliel Quesada, trae familia y descendencia de caballista. Eso que me decías de tu hermano, es muy importante, tenemos unos fieles seguidores, uno en Pennsylvania, el famoso Michael Gastón, y Christian, allá en Nueva York también, que son personas que radican en Estados Unidos, pero conservan sus culturas, y aunque vean el caballo una vez al año, pero siempre tienen un caballo, o están pendientes de la Ípica en Costa Rica, ahora con la facilidad de redes sociales, pasan pendientes de las ferias, de los eventos, y todo ese asunto, participación, tuya a nivel de ferias, exposiciones, contanos un poco. Bueno, como yo he participado en competencias, con esta yegua, como trotadora, hemos quedado tres veces en primer lugar, algunos de los campeonatos, que se han hecho en pandemia, virtuales, que como no se pueden hacer tan abiertos, por ahí en tercer lugar, en la Copa Atizate, también peleamos ahí, cuarto, quinto, por ahí, y lo importante que yo comento. ¿Montar sus caballos en la feria? En las ferias, prefiero que Don Cándido, con su experiencia, con su buen trato, monte el animal, porque lo conoce, sí lo he montado en exhibiciones, siento que tal vez, una de las cosas importantes, es que el montador, se dé a conocer, y que vean el trabajo, es importante también, para mí, que el montador, le enseñe al dueño del caballo, a montarlo, porque pasa mucho en los topes, que vemos montadores de un día, que se montan, solo el propio día del evento, y hacen verse mal al montador, hacen verse mal al montador, y al propio animal, porque a veces son, son desordenados, para mí, el montador debe enseñar, al jinete, al dueño del caballo, para que lo presente bien, es una de las cosas, que es más importante, porque al final de cuentas, los méritos van a ser también, para el propio montador, para el propio montador, se va a exhibir, es una vitrina, exhibe su trabajo, va a tener una exposición, de ese buen trabajo, ¿aspiraciones, a futuro, con tu caballo, con tus caballos? Aspiraciones, yo prefiero decirlo, quisiera tenerme, un creadero, con mis propios gustos, con mis líneas de caballos, y a eso voy, quiero hacerme, pues un creadero de caballos, con una descendencia, que yo me guardo, de algunas líneas de caballos, y que yo sé que a futuro, vamos a lograr algo con eso. Personalmente, españoles, iberos, costarricenses de paso? Para mí, el ibero, y el costarricense de paso, somos una mezcla, nosotros, somos mestizos, puede decirse, igual los caballos, el caballo costarricense, es una mezcla de sangres, el ibero también, nosotros somos una mezcla, y yo creo que nos pertenecen los dos, el ibero, y el costarricense de paso. Tabito, qué gusto conversar con vos, ya me huele a café, yo creo que ya nos lo están haciendo por ahí, que bueno, yo creo que, podríamos pasar mucho rato conversando, qué agradable, conocer varios conceptos, conocer parte de tu vida, y pues agradecerte este espacio en caballos y más, y espero pues a futuro, verte en esos topes tan esperados, que estamos, con ganas de ya asistir, ¿verdad? Seguimos con más. Este fue, el personaje de la semana, aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. Bueno, continuamos, directamente, desde Laguna de Sarcero, gracias a Perfumania, con este, hermosísimo ejemplar, mi amigo Signini. Así es, con CAV Reproche, padre CAV Glacial, la madre CAV Alhaja, en un color blanco, un costarricense de paso, de siete años, Cándido Gumán, quien nos monta, y quien nos acompaña, su propietario, Julián Zamora. Buenas tardes, Julián. Muchísimas gracias, buenas tardes. Julián, con descendencia de sobra, es hermoso ejemplar. Sí, el caballo, tiene buena descendencia, sacado 100% de Cayán, y el caballo, ya llegó a nuestras manos, y nos ha gustado, es un caballito, que para lo que nosotros, lo queremos, que es para salir a compartir, con los amigos, ahí está, y es bien lucido, el caballo. No, no, caballo, nos llena el ojo, por lo menos. Un caballo, esos fiesteritos, con pólvora de sobra. Sí, el caballo le gusta, le gusta la fiesta, igual que el dueño, yo creo. El dueño es parte de todo, el dueño es parte de todo. Pero lo importante, lo importante es que, que nos gusta, y nos llena el ojo, y con él salimos, ahí a vacilar con las amistades, y ahora en estos tiempos, como está de duro, que nos tienen ahí guardados, ahí pegamos los domingos, unas andaditas, y ahí vamos con él. No, no, sí, yo creo que hay algo también, que vamos a demostrar, que es, un caballo de uno de los criadores, de una sola línea, en Costa Rica, como lo es Don Cayán, de un paso costarricense, de ese caballo blanco, del padre, que es Glacialde, que es uno de los ejemplares, de Don Cayán, de las caballerizas, que si no me equivoco, eso viene de la línea de padrino, entonces, yo creo que es un ejemplar, como puede decir usted, y para gozar, para disfrutar, con un caballo, atento a las disposiciones, que le dice su jinete. Sí, él en líneas está, como se dice, está sobrado, él trae padrino, tiene airoso, tiene troyano, entonces, sí, sí, sí le gusta al hombre, y la pachanga, y se defiende. La característica, de esa línea de caballos, ese cuello bien perfilado, ese cuello, que marca diferencia, en cualquier escenario, en Costa Rica, de animales, que automáticamente, como lo dije anteriormente, marcan la diferencia, a la hora de echarles un bozal, porque les permite, por su genética, por su origen, por su tradición, pues dar, como que dice la boca popularmente, a la perfección, y lo estamos viendo, como ejemplo, con este lindo caballo. Sí, sí, y yo creo que eso es, gracias, al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, porque continuamos acá, desde Laguna de Zarcero. Bueno, continuamos aquí, en Laguna de Zarcero, gracias, a Funeraria Villasueños, Conceus, Gladiador el Padre, Odisea la Madre, color blanco, Iberoamericano de 9 años, su propietario, Robert Rojas, quien lo monta, Cándido Guzmán. Bueno, yo creo que, un lindo ejemplar, Iberoamericano de 9 años, mi amigo Kendall. Sí, sí, como vemos en cámaras, un bonito, bonito, bonito caballo, que es lo que buscamos en la raza Iberoamericana, buscamos ese tamaño, esa elegancia, esa conformidad, de cuerpos, en los animales, donde vemos unos cuartos muy bien definidos, un caballo que trae una particularidad de hoy, es ese entrenzado que trae en sus clines, tanto en las del cuello, como en las del rabo, también algo muy importante, de recalcar, Aldo, ese cuello muy bien formado, y ese pecho, como quien dice, esos pechos lindos, que nos gustan ver en los caballos, caballos con mucha presencia, y pues, sobre todo, pues, con el señor montador, el señor Cándido Guzmán, que es un jinete, de la zona, de San Carlos, pero que se desplaza, obviamente, a montar estos caballos, hasta aquí, con una experiencia increíble, y dándonos, una bonita presentación, con este lindo ejemplar, si, yo creo que un ejemplar, pues, como decimos nosotros, es un buen prototipo, también de la raza iberoamericana, en sus condiciones, o su tamaño, que es un tamaño, ya que supera, yo calculo, las 61 pulgadas, 61 pulgadas, yo calculo, que por ahí andan, unas 61 pulgadas, aparte, es un caballo, con unas orejas, muy atentas, y a la disposición, de lo que, su jinete Cándido, pues, le dice, y yo creo, que eso es lo que, la mucha gente ha buscado, en esta raza iberoamericana, esa conformación, de caballo, corpulento, ese caballo, ya que supere, las 60, 61 pulgadas, y esa conformación, de ese caballo, con buenos anteriores, y muy buenos posteriores, no, 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 y como estamos viendo, en cámaras, es un caballito, muy bien sacado, de rienda, lo vemos, con sus movimientos, desplazándose, de un lado, para otro, y la ventaja, en cualquier caballo, Aldo, yo siempre lo he dicho, es su proceso, de doma, al inicio, de una rienda, una rienda, que se refleja, hoy por hoy, que el montador, no tiene que hacer, ese esfuerzo, es un caballo, que no jala rienda, es un caballo, que como lo vemos, en estas tomas, es un caballo, con un anterior, muy bien recalcado, verdad, me gustaría ver, este caballo, en lo particular, un espacio más grande, viéndolo para adelante, porque sería un espectáculo, verdad, y es lo que nos gusta, pues que ustedes, amigos televidentes, pues en diferentes puntos, de Costa Rica, puedan ver, que en cualquier rinconcito, hay caballos, de primera calidad, Aldo, y sobre todo, jinetes reconocidos, que eso es lo que tratamos, en caballos y más, visitar caballerizas, en los rincones de Costa Rica, para que usted conozca, parte del trabajo, que desarrollan los montadores, en diferentes puntos, del país, y ver, estos hermosos resultados, con estos hermosos ejemplares, no, y hay otra cosa, que no, en todo lo que hemos ido viendo, cada jinete, tiene su propio estilo, para poder, realizar, la doma de un caballo, y esto, lo vimos, gracias, al restaurante Bohemio, les habla, la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos, en su programa, vida y salud, todos los jueves, a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente, de hacer radio, Amigas y amigos, de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí, para invitarle, a que sintonice, Punta Arenas, su historia, y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio, separado, para hablar, de los acontecimientos, importantes, de Punta Arenas, y para resaltar, a hombres y mujeres, que con su actuar, día a día, hacen grande, a nuestra provincia, bueno, seguimos, con este, hermosísimo, ejemplar, que es, como quien dice, lo que caracteriza, la caballeriza, de los hermanos rojas, así es, aquí en Laguna de Salcero, gracias a varios, restaurantes mangos, en las juntas de Avangares, con caprichoso, padre faraón, la madre estrella, de Janicio, un color negro, un costarricense de paso, su propietario, Robert Rojas, y su jinete, Cándido Guzmán, yo creo que, un bonito, ejemplar, de paso costarricense, yo creo que, con una conformación, física, muy, muy, muy buena, porque digo, yo diría así, buena, reventada de buena, como decimos nosotros, con unas buenas, anteriores, unos buenos posteriores, unas buenas zancas, un cuello, ya bonito, mi amigo, que anda, yo creo que un caballo, ya, como decir, el emblemático, de las cuadras, y las caballerizas, hermanos rojas. Hay una particularidad, con este hermoso ejemplar, su montador, el señor, Cándido Guzmán, nos contaba, fuera de cámaras, que él, desde los tres años y medio, inició el proceso de doma, con este bonito caballo, y si nos vamos un poco, a su morfología, para añadirle, un poco más, de argumentos, a la belleza, que estamos viendo, en cámaras, es un careto, dos cabos blancos, como lo decías anteriormente, muy bien presentado, con esas trenzas, que, pues obviamente, embellecen mucho, la exhibición del caballo, y sobre todo, es un caballo, que atiende, a la rienda, a la orden del montador, a su perfección, cuando un jinete, agarra un caballo, en un proceso de doma, desde tres años y medio, hasta la edad que tiene, actualmente el caballo, tres años, y en su mismo jinete, podemos ver, el desarrollo, del trabajo, ejercido, durante tantos años, en muestras, en cámaras, un caballo, que como lo ves, muy brilloso, ha tenido participación, a nivel de exhibiciones, allá por el lado, de muelle de Arenal, nos decía, su jinete, en años anteriores, donde ha obtenido, pues lugares, muy posesionados, a nivel de clasificación, también, si no me equivoco, lo tuvimos este caballo, también en San Carlos, en la Copa Tizate, fue representado, por otro jinete, en esa ocasión, pero lo vemos, ahorita, en pantalla, hecho por la persona, que le echó, como quien dice, del primer mecate, en el pescuezo, Aldo. Sí, sí, y como decía él, si existe una maña, es mía, no es de nadie más, que prueba está, que no existe ninguna maña, porque, posteriormente, vamos a ver, que el caballo, aparte de eso, tiene ya otras condiciones, que él mismo, se las ha ido enseñando, con los años de tenerlo, y estarlo cuidando. Sí, algo muy importante, recalcar, que eso lo vamos a ver, en una nota más adelante, es que el caballo, bríos, ganas, actitud, morfología, un caballo, que yo creo, que embellece, cualquier escenario, en Costa Rica, pues montado, por este jinete, muy reconocido, a nivel de la zona, de San Carlos, la zona de Sarcero, y que la gente, deposita la confianza, en esos jinetes, que empiezan un proceso, que importante, Aldo, cuando un jinete, empieza un proceso, y lo termina, hasta su fin, eso de andar pasando, caballos de mano en mano, y mano en mano, pues sí, muchas veces, obtienen buenos resultados, pero aquí podemos ver, un caballo sereno, con unos bríos increíbles, haciendo un trabajo, a la perfección, me encantan sus patas, me encantan sus manos, bien reflejado, y si lo vemos, un caballo, como quien dice, chineado, un caballo, pues muy bien físicamente, ese pelo lucito, y a mí en lo particular, esos cuartos, como lo vemos, en imágenes, me encantan, un caballo, muy bien presentado, y seguimos con más, directamente, desde Laguna de Sarcero, gracias, a Farmacia, y Ganadería, El Imar, y Ganadería, y Ganadería, y Ganadería, Gracias por ver el video. Le lloré y le supliqué, pero no quiso escuchar mis sufrimientos. Y ya ves, ya se fue, y con dos sellas de licor voy a arrancar esto que traigo aquí adentro. Gracias por ver el video. 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 Amigo Aldo. Gracias por ver el video. 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 Y muy agradecido realmente con la gente. Tabito, mi amigo, gracias por compartir con nosotros esta hora de a caballo. Amigos televidentes, los esperamos el próximo sábado por Radiopuerto TV, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica. En su programa Hablemos de Caballos y Más. Cabletica, canal 815 digital, alta visión, canal 110, en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. Chau. Chau.